John Grant se le considera el primer demógrafo por sus investigaciones basadas en observaciones de datos de mortalidad. En su libro interpretó fenómenos biológicos de masa y de la conducta social a partir de datos de cifras brutas de nacimientos y de funciones. La obra incluye las causas de mortalidad, la población total de Londres y la monogamia, entre otros. Grant utilizó estos datos transformándolos en tablas. Esta acción significó el asentamiento de las bases para la estadística y descubrimiento de patrones. Estas tablas contenían datos acerca de cuántas personas morían en un periodo determinado y el sexo de los difuntos además fue capaz de deducir otros datos más específicos como la edad de los fallecidos. El aporte de Grant fue fundamental para establecer criterios epidemiológicos e identificar distintas causas. Entre los conceptos que se desarrollaron destacan los de mortalidad, morbilidad y las causas de estas, así como las relaciones con la fecundidad estacional y la salubridad. Grant hizo posible lograr un establecimiento de proyecciones de crecimiento poblacional, estructuró el comportamiento del patrón cuantitativo por sexo y pudo obtener datos relevantes que denotaban las diferencias entre Londres y otras ciudades de Inglaterra.